El Comité de Salud del Poblado Álvaro Obregón Nuevo fue atendido por autoridades de la Secretaría de Salud de la entidad ante la demanda de mejorar el servicio de ambulancia a través del Centro de Salud de la Comunidad en el municipio Tompe Blanco. En reunión con los representantes de la población, personal de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 de la CESA expusieron las formas en que podrán tener mejor acceso a la ambulancia que lleva dos años prácticamente sin uso. La disponibilidad de la ambulancia ya que pues tenían ciertas limitantes o no tenían el conocimiento de que cuáles eran los alcances de esta para su atención ante la ciudadanía se consentizó y se les hizo el marco donde pues únicamente es para el traslado de los pacientes y con previa valoración del pasante. Comentaron sobre la disponibilidad del pasante y la atención de los pacientes y se tomó un acuerdo de que este va a estar siempre ahí a la expectativa de la atención de la comunidad para que pues este pueda hacer la referencia y hacer el traslado correspondiente. Se va a realizar un curso de capacitación de choferes para ambulancia pero este estará programado hasta en nuevo aviso por temas de contingencia. Cabe recordar que a través de Canal 10 ciudadanos de la comunidad de la Ribera del Río Hondo solicitaron la atención de las autoridades de la CESA porque a pesar de haber sido entregada nueva la ambulancia estaba en función bajo los criterios y presencia del médico titular del centro de salud del poblado que en muchas ocasiones negó el servicio. Para Notivision, Jorge Rodríguez.